Vida de Álvaro Rincón Galán de 37 años de edad fue envuelto en una sabana blanca por parte del ejército nacional minutos después de haberle propinado varios disparos que le causaron la muerte en la vereda Cuatro Vientos en San Pablo, sur de Bolívar. Según los familiares del difunto, era un poblador civil. Mi parastro es un campesino, agricultor, él solamente lo único que hacía era, llevamos 10 años, casi vamos para 11 años de estar viviendo allá en la vereda y el único que hacía era de la casa, su trabajo y su trabajo a mercar. Asegura su hijastro que la comunidad no permitió la alteración de la escena del crimen y que por este hecho se presentaron enfrentamientos entre el ESMAD y los pobladores de la zona. Ellos querían levantar el cuerpo y venirlo a uniformar y tirarlo aquí al batallón como un guerrillero y la comunidad no dejó, no dejó hacer ese procedimiento. ¿Por qué? Porque si lo pasaban como guerrillero todo quedaba así, impune, todo se acababa. La quinta brigada del ejército nacional dio a conocer un comunicado de prensa que señala, entre otras cosas, comillas, durante el desarrollo de una operación militar en la vereda Cuatro Vientos, corregimiento de Vallecitos, jurisdicción del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, falleció un hombre en hechos que son materia de investigación. En el punto número dos asegura el comunicado de la quinta brigada, comillas, los hechos ocurrieron en la tarde de este domingo en área montañosa cuando tropas del ejército adelantaban una operación militar contra el Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN que realiza actividades ilícitas en la región como la extorsión, el narcotráfico y la minería criminal. En el punto tres dice la comunicación militar, comillas, se efectuaron los actos urgentes en el lugar de los hechos por parte de las autoridades competentes y se hizo entrega de los elementos materiales de prueba. Entre otros aspectos también señala que estos hechos ya son materia de investigación. Por su parte los familiares de Álvaro Rincón Galán pidieron una investigación a los organismos de control pues aseguran que este ciudadano era un poblador civil y que en el momento en que el ejército llegó se encontraba con un bebé entre los brazos.